He nacido como ustedes en una época muy especial Hemos creado el cambio para que podamos pensar en libertad Para que podamos sentir que los sueños se pueden realizar Porque todo hombre es una vida, ¿verdad? Porque todo hombre es un sueño, ¿verdad? Porque todo hombre es un sueño, un camino que recorrer Entonces, simplemente, quedan esas huellas en ese camino Delatándote día a día Porque simplemente, todo hombre es una historia ¡Gracias! ¡Gracias!